Conoce las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en lo que son esta variedad de productos Estas increíbles liquidaciones que te permiten ahorrarte un muy buen dinero Por eso es que llévate lo que es este maletín mediano de Frozen Así es, en este increíble precio solamente te está costando 539 pesos en su segundo proceso de liquidación Si lo prefieres está esta increíble muñeca, así es, se trata de esta muñeca de Ariel Que está en este increíble precio de tan solo 259 pesos, también en su segundo proceso de liquidación O llévate lo que es este joyero de Barbie, también en su segundo proceso de liquidación Solamente te está costando 169 pesos O si lo prefieres, llévate lo que es este tipo de casa de campaña para niños Así es, que permitirá jugar en los exteriores internadores Duerme, juega o lele un cuento En este increíble precio solamente te está costando 449 pesos en su segundo proceso de liquidación También llévate lo que es este set de Doctor, así es, para tus pequeñitos o tus pequeñitas Que pasa de costarte de solamente 169 pesos a 99 pesos en su segundo proceso de liquidación O llévale o regálale lo que es esta pizarra magnética de Spider-Man Así es, también con este increíble precio Pasa de costarte de 169 a tan solo 99 pesos O lo que es esta otra pizarra magnética con este increíble precio También de tan solo 169 pesos a 99 pesos O lo que es esta otra de Stitch, así es, si es tu personaje favorito En este increíble precio también en tan solo 99 pesos O regálale lo que es este juguete de Fisher Price, así es, este bonito panda Que pasa que solamente te está costando 329 pesos en su segundo proceso de liquidación O llévate lo que es este juego, así es, que pasa de costarte de 149 pesos a tan solo 25 pesos En su último proceso de liquidación Una excelente oferta También está este increíble liquidación de lo que es este triciclo Así es, está en su segundo proceso de liquidación Solamente está costando 1199 pesos O lo que son estos zapatos patín También en su segundo proceso de liquidación Estos solamente te están costando 229 pesos O lo que son estos bloques de juego de playa Así es, también en su segundo proceso de liquidación Solamente te están costando 249 pesos Lo que es esta muñeca, así es, esta muñeca morada En tan solo 249 pesos O este juego de mesa En tan solo 199 pesos También lo que son estos otros patines Estos otros patines Talla 21 También en tan solo 299 pesos O estos otros Igual, pero de talla 23 También al mismo precio En tan solo 299 pesos Aprovecha las increíbles liquidaciones Que te está ofreciendo la tienda de Walmart En su segundo proceso de liquidación Así es Dime que es lo que opinas de estos precios ¿Consideras que son precios accesibles? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra La tienes tú Ya ves Vivi Esas si son ofertas ¿Consideras que no? Número Recuerda que la última palabra Recuerda que la última palabra Recuerda que la última这么ón No, no ¿Era ¿Puedo